Muy buena tarde, amigo de Batero TV. Parece que la mantequilla se está derritiendo o se está acabando en Sabana Grande de Boya. Desde que vi el fenómeno de la mantequilla, di mi opinión que era un negocio que no iba a durar mucho tiempo. Porque hasta que no me expliquen la fórmula mágica, nadie puede duplicar tu dinero en tan poco tiempo. ¿Cuál es la parrilla de inversión para devolver tanta ganancia? ¿Se está invirtiendo en la bolsa de valores? ¿Se está invirtiendo en acciones de Apple o de Siribank o de Shell Manhattan Bank o de compañías que puedan producir demasiadas ganancias para todo dar un retorno de esa naturaleza? Según vi en los periódicos, ya comienzan los problemas para mantequilla y su equipo en Sabana Grande de Boya. ¿Se dice supuesta y alegadamente que le bloquearon la cuenta? ¿Se dice supuesta y alegadamente que Data Credit le ha puesto atención a la actividad de mantequilla? Hay mucho dicho sobre la mantequilla. Bueno, nosotros hemos visto que cada equitiempo nace un fenómeno de esta naturaleza. Comenzando por Colón, que llegó y según recoge la historia, le cambiaba el pejito por oro a los indios. Después de eso vino Telefri, que era la última novedad del mercado, que te daban una ganancia súper especial. Después vinieron la familia Rosario, que te ilusionaron en hacerte millonario de la noche a la mañana con una herencia que supuesta y alegadamente dejaron unos señores. Y hoy ven ustedes los resultados. Un abogado prisionero que tiene que rendir ante la justicia si es inocente o no. Después de eso, hay otro caso como la familia Trinidad, donde le decían que todo Samaná era de ellos y que había una herencia muy fuerte. Y ahora aparece el famoso mantequilla que dice tener la fórmula ideal para duplicar tu dinero. Espero en Dios y por la gente de Sabana Grande de Boyá que han hecho su invención que todo marche bien y que mantequilla sea el nuevo Salvador que se ha fijado en un pueblo donde nació para hacer la transformación necesaria de la noche a la mañana. Hay otros rumores que dicen que el sector financiero le ha caído su puerta y alegadamente a tra mantequilla porque la gente ha sacado todo su capital de los bancos tradicionales para ponerlo en manos de mantequilla para que se lo duplique tal como hizo Jesús con los panes. Sean verdad o mentira son rumores sean verdad o sean mentira son rumores que corren por el barrio cuando existe un fenómeno de esta naturaleza. A mis amigos de Sabana Grande de Boyá les puedo decir que el dinero para multiplicarlo tiene que ser con trabajo con sudor y con esfuerzo. La cosa fácil no dan como resultado al final nos daremos cuenta si la mantequilla le sirvió al pan o si se ha acabado la mantequilla en Sabana Grande de Boyá. Algo que pude notar fue una transacción que vi a través de las redes sociales donde un hombre se le duplicaba un millón a un millón doscientos mil y que la transacción se hace en efectivo cuando si es una compañía organizada debe tener su cuenta bancaria y pasar por el sistema financiero para que la gente vea que todo es de forma legal. Vi otro en las redes sociales donde supuesta y alegadamente la compañía de mantequilla le depositó cien mil pesos de ganancia. Todo esto está bien y a veces se utiliza como propaganda para atraer más personas. Lo que espero que al final sea un resultado bien y que no sea que muchos incautos hayan caído en un negocio que no se puede mantener. porque mi pregunta viene siendo ¿de dónde sale la ganancia? ¿cuál es el esquema de producción de esta compañía que da tanto beneficio? ¿dónde se está invirtiendo el dinero de los clientes para duplicar esa ganancia? Cuando a mí me convenzan de ese esquema financiero entonces confiaré en lo que dice el famoso mantequilla que celebré que es un muchacho bien estudiado con un lésico muy bueno capaz de convencer hasta el más inteligente. El tiempo será el testigo de quién tiene la verdad si la mantequilla sigue creciendo o si se ha acabado la mantequilla. Ya las autoridades están detrás de la mantequilla. Hay que ver qué va a pasar en una empresa que está moviendo mucho capital que según dice la gente supuesta y alegradamente está chocando con la banca tradicional porque la gente ha vaciado los bancos para depositar en mantequilla su esperanza de multiplicar su dinero. El sueño de la gente no se le quita pero puedo aconsejarle a mis hermanos y amigos de Monteplata que si tiene 200 no lo invierta todo en la mantequilla tenga otras inversiones porque nadie puede poner todo en un solo puesto porque si fracasarte te quedaste sin nada. Si tiene un millón meta medio y lo otro inviértalo en una casa o en algo que te pueda dejar algo y no quedarte en el abandono. No quiero quitarle la esperanza a aquellos que quieren ser ricos de la noche a la mañana pero recuerde que lo fácil fácil se va que lo que se pinta muy bonito a veces termina en una pesadilla pero es usted el dueño de su dinero es usted que tiene que tener la fe es usted que tiene que tener la esperanza de hacerse millonario de la noche a la mañana pero hasta ahora yo no estoy convencido de que eso sea la realidad.